La actividad del volcán Edna, erupción que comenzó hace varios días, ya te la hemos mostrado, pero no deja de entregar estas imágenes tan impactantes. Lava corriendo en primer plano de este volcán que está ubicado en Sicilia, en Italia, y se ha transformado en uno de los más activos de Europa. La última gran erupción fue en 1992, pero desde febrero de 2021 hasta la fecha, tomó un impulso que realmente sorprende porque tiene cerca de 50 erupciones por año y son todas muy impresionantes en cuanto a la posibilidad de verla que tenemos hoy con la tecnología. Fijate cómo muchos arriesgan incluso acercándose demasiado hacia esa lava. Después el material es sumamente impactante. El Edna sigue en plena luz.